Comprá tus monedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo capítulo de FUTDRAFT En directo hemos ganado el primer partido Ahora vamos a ir por el tercer partido y vamos a ver Hasta donde puedo llegar de la mano De Messi todo Recuerden que si quieren comprar monedas En la descripción están absolutamente Toda la información, links, tutorial Y código de descuento Y además recuerden que están todas mis redes sociales Los que nos permite estar mejor conectados Y que las respuestas sean mucho más rápidas Vamos a ver hasta donde puedo llegar Ya he ganado 2 Y realmente ustedes saben Que en FUTDRAFT con el odio Que nos tenemos es mucho I like it línea de 3 Ese sepa a volar como que me llamo Sebastián Vamos a ver que onda Como nos va con este rival hermano Ay la bucha que me sacó de nada boludo Ay la bucha Qué mal que tardaste y si va hermano Pero hermano nunca más reaccionan los jugadores Vamos Bien Andrecito Bien Andrecito Pero por qué Fideo Gran segundo tiempo del equipo Gran segundo tiempo 9-6 para el rival 9-9 para mí Merecimos un gol más Merecimos un gol más De verdad Vamos a ver que onda ahora con el tiempo extra hermano Vamos a ver que onda ahora con el tiempo extra hermano No Mira como le vas a pegar así Le baileteo pero me voy a ir donde dice vamos vamos cambio, me voy a fútbol vamos vamos me voy de nuevo ahora a team uno y uno patio, uno y uno uno y uno team eh soy grosso, soy muy grosso soy muy grosso, muy grosso festeje Keylor festeje que hemos llegado a una nueva final de Puttrafer hermano la que lo parió equipazo hermano y y no te la puedo creer pero no te la puedo creer y 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